Entre lágrimas y dolor, así recibió María Fernanda Pérez la noticia de que su amigo Efraín Ruález habría fallecido. La actriz compartió muchas anécdotas con el presentador y hasta fueron compañeros de trabajo. Si ves que tú sí quieres tener hijos, déjame esposo, déjame tú, que yo no puedo. El Ecuador amaneció conmocionado, con mucha tristeza y con lágrimas en los ojos, sobre todo a quienes fueron amigos de quien fue en vida Efraín Ruález. María Fernanda, he visto de cerca tu dolor y en realidad te parece increíble lo que está pasando. Hoy hemos sufrido una gran pérdida y yo no quisiera faltarle el respeto de ninguna manera a sus familiares. Creo que no soy quien para dar una nota, pero lo que sí puedo decirles es que Efraín fue un gran ser humano y que espero que como hijo de Dios, Dios lo tenga en su gloria. ¿Cómo recibiste estas noticias? ¿Cómo te enteraste? Tú incluso vienes de viaje. Sí, yo estaba en Babaoyo y recibí la noticia aquí en el canal ya y lo primero que dije fue mentira. Y ya cuando vi en los noticieros, pues bueno, me di cuenta que la noticia era real. No, no, no quisiera hablar más, como te digo, por respeto porque siento que no soy quien. ¿Cuántos años de amistad ustedes tenían? ¿Y cuál es esa parte que te quedas con él? Efraín, Efraín lo conozco desde hace muchísimos años y sabes con qué me quedo, con sus risas, con su camaradería, con las bromas. Me quedo con los videos que hacíamos para sus redes sociales. No me quiero imaginar el dolor de su mamá, de su familia, de su novia. De su amiga, fuiste su compañera de trabajo. Coméntame esa etapa. Sí, pero yo creo que ese luto y ese dolor se debe llevar por dentro y no exponerlo. Así que, como te digo, por respeto a su familia, yo creo que no hay lugar para esto. Para de boca en boca, Priscila Tomalá.